¡Hola a todos! Bienvenidos al Cypher Podcast. El día de hoy estamos aquí Gustavo Grillasca y yo, Loren Ortiz, para platicarles un poco sobre DeFi. Hola Lore, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de DeFi o DeFi. Yo le digo DeFi porque soy mexicana, pero tú que eres más anglo, pues tal vez le digas DeFi. DeFi o DeFi significa finanzas descentralizadas y es un término que últimamente se está escuchando por todos lados. ¿Tiene importancia? ¿No tiene importancia? Pues no sé, me gustaría tu opinión. Para mí sí es muy importante, Gus, porque la ideología de las finanzas descentralizadas es justamente dar la libertad a los individuos para poder acceder a productos financieros, a poder hacer préstamos, para poder tener préstamos también, poder tener hipotecas, diferentes productos a los que estamos acostumbrados a acceder a través de barreras de los servicios bancarios tradicionales. Entonces, esto es una opción muy interesante para la gente que no tiene tal vez la capacidad de acercarse a estos y también para poder generar muchos más intereses y poder hacer rendir más su dinero. Pues sí, exactamente. Aquí la cuestión es que muchas personas no se han preguntado a fondo cuál es el problema que tienen las finanzas centralizadas, que es a lo que llamamos las finanzas tradicionales. El tipo de productos monetarios o instrumentos financieros que te ofrecen los bancos, los fondos de inversión. Son, vamos, todas esas finanzas que dependen a final del día de un banco central, que a su vez depende de un gobierno que habita en una jurisdicción específica. El problema con las finanzas tradicionales es que para el usuario común y corriente, como tú y como yo, Lore, que no somos multimillonarios, que no somos del Jetsen. Desafortunadamente. Pero estamos trabajando en eso. Los que no somos de las élites económicas globales, los productos financieros y monetarios a los que tenemos acceso están bastante limitados. Muchas personas no han alcanzado a ver esos límites porque, pues, a lo mejor no tienen que estar haciendo transacciones internacionales continuamente, no son totalmente conscientes de los problemas que implica la inflación monetaria, que la vemos reflejada en subida de precios. Entonces, cuando todos los instrumentos financieros a los que tenemos acceso dependen en última instancia de un grupo de legisladores, de un grupo político que va a estar un tiempo en el gobierno y en unos años se va a cambiar por otro, etcétera, tienen muchos problemas, tienen muchas limitaciones y corremos el riesgo de que nuestra riqueza y nuestros ahorros dependan de malas decisiones que puedan tener ese grupo de poder cuando están centralizadas esas finanzas. Y eso es un problema que desde hace muchas décadas se está denunciando por muchas personas y que justo la invención de Bitcoin viene a tratar de resolver. Y a partir de que Bitcoin se desarrolla, se publica a finales de 2008 y empieza a crecer esa red en 2009, es que empieza a crecer esta idea de lo que hoy llamamos DeFi, que son finanzas descentralizadas que no dependen de una organización central, de una institución. Y por lo tanto buscan resolver esos problemas a través de una economía global que sea resistente a la censura, o sea, eso quiere decir que alguien no puede evitar que yo te haga una transacción con el dinero que yo tengo por la razón que yo quiera. O que, por ejemplo, las cosas que quiero comprar pues no entren dentro de lo que el grupo político que está al mando en este momento decide que tengo permiso de usar o no. O sea, todos estos problemas se buscan resolver a través de sistemas globales resistentes a la censura, antifrágiles y todas las propiedades que tiene una blockchain como la de Bitcoin. O que incluso, por ejemplo, porque tú no tengas ciertos papeles o que tengas incluso, por ejemplo, un comprobante de domicilio a tu nombre o que tengas una cartilla de tal cosa, no puedas acceder a un producto financiero, ¿no? Todas esas problemáticas, pues, han hecho que la banca central, la banca que nosotros conocemos normalmente, pues, sea totalmente limitada para que la gente, tal vez con un capital menor o con alguna realidad diferente a la que es la estándar, pues, se le dificulte poder acceder a esto, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un migrante en otro país y no tienes tus papeles en regla, tú no puedes ni siquiera acceder a tener una cuenta bancaria, ¿no? O si tú no tienes el capital suficiente para acceder, por ejemplo, a algún producto de inversión, pues, entonces, también eso significa una barrera de entrada, ¿no? Entonces, con los productos DeFi, aquí viene una nueva realidad a la que la gente puede acceder, puede empezar con poco dinero, que también, bueno, conlleva sus riesgos que ahorita los platicaremos, pero que, en principio, pues, significa más libertad para los individuos, ¿no? Es bien interesante cuando ya utilizamos algunas de estas plataformas, que ahorita las vamos a mencionar, no sé, se me ocurre ahorita las que están más populares como Aave o Compound o estas plataformas que la mayoría están sobre Ethereum, pero no necesariamente sobre esta red. Hay un montón de plataformas que la gente está utilizando mucho. Es bien interesante ver que cuando ya utilizas una de estas plataformas, hay un paradigma muy distinto a cómo tú te relacionas con la plataforma a la que quieres acceder, por ejemplo, para un préstamo o para un seguro, etcétera. La forma como tú te validas con estas plataformas es conveniente para el usuario. A diferencia de, por ejemplo, cuando tú abres una cuenta de banco, todos los procesos por los que tienes que pasar son convenientes para el banco. Para el usuario son bastante inconvenientes. O sea, yo invito a cualquier persona que trate de hacer una, abrir una cuenta de banco nueva para poder hacer una transacción y eso le puede tomar muchos días o semanas, ¿sabes? O sea, tienes que ir al banco, hacer fila, verificar tu identidad, verificar tus fondos. O sea, tienes que pasar por un montón de procesos que a ti no te interesa hacer. Le interesa al banco que los hagas, le interesa a la banca central y al gobierno en cuestión. Mientras que para utilizar una plataforma como AVE o como Compound, lo único que tienes que hacer es tener una wallet de cripto. Con esa wallet tú validas tu personalidad a través de una firma criptográfica, a través de un proceso matemático, en el que no necesitas darle ningún tipo de información a nadie porque eso no está alineado con tus intereses necesariamente. Lo único que tú quieres es hacer una transacción económica. Quieres enviarle valor a otra persona que puede estar en cualquier otra parte del mundo. Entonces, ese cambio de paradigma es bien interesante porque las personas que no lo han experimentado son justo esas personas las que luego son más críticas porque no han sentido lo que es tener empoderamiento individual para poder hacer transacciones de valor. Incluso otra de las problemáticas, y son bien grandes, Gus, es por ejemplo toda la cuestión de las disposiciones gubernamentales, por ejemplo cuando hay un estado de emergencia o cuando se han implementado corralitos o mil otras cosas que han cambiado conforme han cambiado los gobiernos. Cuando se enfrenta un gobierno a una problemática X, muchas veces dispone del dinero de los ciudadanos para poder solventar una guerra, poder sobrepasar una cuestión de inflación, que ellos mismos se pusieron en esa situación y nos pusieron a todos en esta. Entonces, todas estas cosas, cuando tú las observas y te das cuenta de que en realidad el dinero que tú tienes en el banco o en tus inversiones o en cualquier otro producto financiero realmente no es tuyo, entonces también acá tenemos un problema muy grande del cual muchas veces no se habla porque no es conveniente para las élites del poder. Sí, lo que dices es muy importante. Siempre que empieza a haber problemas económicos en una jurisdicción, y los que vivimos la crisis económica de 2007-2008, que ya teníamos, pues ya estábamos en el mercado laboral, lo vivimos en primera persona, lo primero que sucede cuando empieza a haber un problema económico en una jurisdicción es que el gobierno cierra las entradas y salidas para que la gente no pueda escapar. El dinero suele ir a donde hay más seguridad. Yo creo que ninguna persona racional, ningún agente económico racional quiere tener sus inversiones en un lugar donde hay inseguridad, donde hay inestabilidad. Por lo tanto, cuando empieza a haber problemas en un país, en una jurisdicción específica, pues lo primero que pasa es que los capitales se van. Y obviamente la narrativa de los medios tradicionales de comunicación es que son antinacionalistas, antipatrióticos, pero eso, recordemos que ese tipo de propaganda creo que está más que demostrado a estas alturas que es muy conveniente para los que están tratando de empujar esa narrativa y tratarnos de llevar a una situación complicada de violencia, como los problemas que han estado pasando con Rusia y con Ucrania y con la OTAN. Canadá. Lo que ha pasado con Canadá, que es también un tema interesante. Entonces, cuando empieza a haber problemas de este tipo, los capitales suelen tratar de emigrar, pero los gobiernos cierran las salidas para poder tener de rehenes al capital de esa gente y arrastrarlos hacia sus fines, a los fines de los intereses de esos grupos de poder. DeFi busca resolver eso haciendo mercados globales e incorpora un montón de instrumentos financieros que vamos a mencionarlos para que la gente tenga más protección sobre ese tipo de decisiones arbitrarias que te pueden afectar de manera muy fuerte hacia tu riqueza y tus ahorros. Es que incluso, por ejemplo, cuando hablamos en general de criptomonedas, muchas personas cuando entran, generalmente lo hacen a través de exchanges centralizados, los cuales, a final de cuentas, igual que los bancos, están sujetos a una jurisdicción. Entonces, si tú tienes otra opción que, como mencionamos, es totalmente descentralizado, por ejemplo, los exchanges descentralizados, como es el caso, por ejemplo, de Uniswap, de, ¿quién más? BISC, por ejemplo. ¿Qué otro se te ocurre, Gus? Pues, a ver, el primer exchange descentralizado funcional que normalmente los llamamos DEX, o sea, D-E-X, es así como el término, ¿no? Que viene de decentralized exchange. El primero, a mi conocimiento, que funcionó bastante bien es el de counterparty. O sea, es un protocolo que está sobre Bitcoin y ahí puedes poner órdenes de compra o de venta para macharlas o que encuentren a la contraparte y entonces hacer el trade, ¿no? O sea, comprar o vender otro activo, otro token, a cambio de Bitcoin o otros de los tokens que se hacen en este ecosistema. Como mencionas, BISC es una opción muy interesante porque es un protocolo con el que accedes a una red para comprar o vender Bitcoin y otras criptomonedas con tu cuenta de banco pero sin que se entere tu banco. Entonces, es uno de los DEX originales, más cyberpunks que hay y funciona bastante bien. Tiene el inconveniente de que solo funciona bien en los lugares donde hay mucha demanda por ese dinero, como por ejemplo en Estados Unidos con el dólar o en la Unión Europea con el euro. En países como México, como Colombia, como Argentina hay poca liquidez y eso lo hace un poco más vulnerable. Pero ese fue otro de los exchanges muy importantes, ¿no? Desde hace muchos años. Pero los que están teniendo más éxito son los exchanges tipo Uniswap que son exchanges que tienen, que incorporan una innovación tecnológica que conocemos como Automatic Market Makers, o sea, generadores de mercados automáticos a través de un sistema que se llaman pools de liquidez. Los liquidity pools famosos son un invento maravilloso en el que se concentra una balanza de activos para mantener cierto valor en ese protocolo, en esa plataforma y que la gente pueda tener seguridad para meter tokens a cambio de otros y se generen los incentivos necesarios para que cuando uno de los tokens o uno de los activos está abajo, haya personas que quieran invertir metiéndole liquidez o cuando uno está muy alto, hay demasiado de un token, por ejemplo, demasiado Ethereum o demasiado UNI de Uniswap, haya incentivos para que la gente lo pueda comprar con un descuento y eso mantiene la balanza y eso se hace de forma automática, por eso se llaman descentralizados, porque no los está necesariamente controlando una autoridad central que puede ser el punto de vulnerabilidad que estamos tratando de resolver. ahora tal vez los que nos estén viendo esto se les haga como muy loco o no entiendan exactamente cómo es que funciona un DEX o algún producto DeFi, bueno, funcionan a través de lo que se llama Smart Contract que es básicamente código que está programado en blockchain para que pueda de forma automática ejecutar una orden, ¿no? O sea, tú pones las condiciones de la orden que tú le vas a dar al exchange descentralizado o que tú le vas a dar a tu producto financiero que aparte tú lo puedes crear o sea, en DEFi tú puedes crear tus nuevos productos financieros y es algo maravilloso también entonces, bueno, tú programas lo que va a suceder cuando tú hagas tal cosa entonces se ejecuta de forma automática sin la necesidad de que haya alguien que esté vigilando qué es lo que está pasando o que te dé permiso o que diga ok, esto está bien o está mal o sea, el mismo código el código es ley el mismo código es el que va a decidir o el que va a ejecutar cierta acción a partir de alguna otra acción de los participantes dentro de este producto DEFI Sí, y esta libertad de que cualquier persona pueda generar su propio código inventar su nuevo producto financiero y simplemente subirlo a una plataforma de DeFi es lo que está provocando un crecimiento tan acelerado de esta industria o sea, creo que como pocas veces en mi existencia habíamos visto un crecimiento tan acelerado de usuarios de plataformas de desarrolladores y de productos para que que están propiciando que el ecosistema crezca súper rápido pero lo importante es que nos permite acceder a cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado que eran posibles eso tiene un montón de problemas también porque la gente ahorita principalmente el principal uso que les están dando a los exchanges descentralizados o a las plataformas de DeFi es para obtener préstamos por ejemplo o sea, yo tengo un activo digamos no muy bueno como podría ser el peso mexicano o sea, indeseable para ciertas circunstancias una shitcoin de nacimiento una shitcoin centralizada por un banco central y tengo miedo de que se me devalúen mis ahorros en los próximos 5 años porque pues a lo mejor el político en turno está tomando decisiones pero eso nunca pasa ya sé que es muy raro que pase eso de que los políticos se corrompan no lo hemos visto muchas veces ni que se devalúe el peso eso jamás se ha visto exacto porque o sea, como sabemos todos el principal objetivo del banco central es que no se devalúe entonces claro sería muy raro que se devaluara pero si llegara a suceder alguna vez es posible que la gente quiera proteger sus activos comprando otros instrumentos monetarios o financieros y entonces se piden préstamos en estas plataformas para poder hacer una protección de tu riqueza o literalmente para hacer un short o sea, para apostar en contra del futuro valor del activo que tienes como puede ser por ejemplo el peso mexicano y esto está provocando pues que haya un montón de plataformas nuevas muchas de estas plataformas no tienen el soporte adecuado de desarrolladores o son un caldo de cultivo para oportunistas y gente con malas intenciones para defraudar a personas inocentes capitalizando su falta de conocimiento entonces hay que tener mucho cuidado en estos ecosistemas y la mejor recomendación es siempre estudiarlo a fondo empezar poco a poco no hay que verlo como inversión directamente porque seguro te pasa a ti Lore todo el tiempo que hay gente que llega y te dice bueno está bien quiero entrarle ¿cómo puedo invertir? y eso no creemos que sea la mejor forma de iniciarse con estas tecnologías porque como cualquier tecnología lo ideal es aprender poco a poco a experimentar cómo funciona imagínense cualquier tecnología como aprender a andar en bicicleta si quieres dominar una bicicleta pues no vas a hacer primero una gran inversión en un montón de bicicletas sino que vas a empezar con una pequeñita a prueba y error hasta que puedas encontrar el equilibrio con tus rueditas de entrenamiento seguro que tu bici tiene rueditas atrás sí claro yo la verdad es que considero que todas las tecnologías deben de uno debe de intentar aproximarse a las nuevas tecnologías con mucho cuidado contemplando la posibilidad de que nos podemos equivocar y si estamos hablando de cuestiones financieras podemos perder dinero entonces siempre hay que hacerlo poco a poco para minimizar los riesgos DeFi es parte de una familia de tecnologías o es parte de una tecnología nueva de una familia de instrumentos financieros descentralizados que buscan resolver problemas que tienen los instrumentos financieros tradicionales como por ejemplo pues ¿cuáles son los instrumentos financieros que usamos más a menudo? así como seguros seguros préstamos hipotecas inversiones también ¿no? y acá vienen modelos muy interesantes como por ejemplo el modelo de compound que justamente lo que vino a proporcionar es una especie de reward de recompensa para sus usuarios a través de su propio token eso fue algo totalmente novedoso que no se había visto o sea la misma plataforma genera un nuevo token que es como una ficha bueno ahorita me explicas que es un token que es un token con el cual va premiando a los usuarios ¿no? entonces esto va generando un interés de una forma totalmente novedosa pues mira lo que yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar que juega un papel muy importante en todo esto es la generación de tokens ¿y qué son tokens? pues la traducción más común que yo encuentro al castellano es como una ficha o un símbolo un token puede ser realmente cualquier cosa y en este ecosistema se le llama a aquellos instrumentos como monedas o fichas que puede emitir cualquier protocolo que buscan diferenciarse de lo que sería una criptomoneda como es bitcoin como es ethereum como es litecoin o como es el ustd que son por ejemplo las stablecoins las stablecoins son algo bien interesante ¿tú nos quieres contar un poco de eso? sí totalmente de hecho el surgimiento de una stablecoin va pegado también al surgimiento de lo que fue DeFi en ethereum recordarás un protocolo que se llama MakerDAO que fue uno de los primeros protocolos DeFi y lo que se les ocurrió a ellos fue generar stablecoins es decir tokens o monedas que están a la par de alguna otra moneda de uso regular como por ejemplo el dólar y entonces lo que se hace en MakerDAO es que tú metes ethereum y entonces a través de ese ethereum tú creas la stablecoin que es DAI que está pareada con el precio del dólar y dependiendo de cómo sube y baja ethereum pues también se pueden emitir más tokens o menos tokens dependiendo de estas variaciones del precio entonces acá tienes un colateral que está soportando una stablecoin y al mismo tiempo es totalmente funcional y te brinda también un poco más de seguridad y estabilidad al momento en que tú estás haciendo tus transacciones porque eso es algo que a muchas personas les da como cosita el hecho de que bitcoin y ethereum y otras criptomonedas todo el tiempo están variando de precio entonces dices bueno entonces si yo hago un préstamo o me dan un préstamo entonces cómo va a estar esta cosa o sea cómo va a estar esta variación del precio y cómo va a afectar a mí como usuario para eso también también las stablecoins las stablecoins son bien interesantes porque justo son las que le están encendiendo las alarmas a todos los reguladores alrededor del mundo creo que precisamente al bitcoin no asustó tanto a la clase política a los bancos centrales en el mundo pero porque no sabían de lo que era capaz ni entendían a lo que iba yo creo que la inmensa mayoría todavía no lo entiende la inmensa mayoría de la clase política y los reguladores todavía no son conscientes de la amenaza que es bitcoin algunos ya más sobre todo en los últimos dos años pero lo que claramente ya sintieron pasos en la azotea como decimos es con las stablecoins porque una stablecoin como acabas de mencionar es un token o una moneda que está pegada al valor de una moneda que se considera más estable a ver digo más estable entre comillas porque el dólar es más estable en cuanto a su volatilidad relativa en un corto plazo porque es un mercado mucho más grande o sea hay muchos millones de personas en el mundo que aceptan el dólar por lo tanto la compra y venta de dólares no afecta tanto a su precio respecto a bienes y servicios de la vida diaria por lo tanto se considera que tiene poca volatilidad sin embargo el precio del dólar está en caída libre como todas las monedas fiat como todas las monedas de bancos centrales actualmente con las tasas de interés que estamos observando y también el hecho de que los bancos centrales estén contra la pared por haber emitido tantos dólares en los últimos dos años y el hecho de que se esté experimentando esa inflación y no puedan subir las tasas de interés que en algún momento platicaremos qué relación tienen las tasas de interés con la volatilidad y la inflación pero bueno todo esto que estamos observando está haciendo que el dólar que el valor del mismo esté cayendo como mencionas o sea el valor de este se puede observar cuando tú vas al súper y compras algo cuando tú vas y quieres rentar un auto cuando tú vas y quieres hacer algún movimiento en una hipoteca esas tasas de interés y esa inflación que están experimentándose están afectando al usuario común Sí el precio de los productos que vemos en el súper o los servicios en general que sentimos que siempre están subiendo se deben en muy buena medida a que el valor del dinero está cayendo está en calidad libre desde siempre porque los gobiernos siempre están imprimiendo más dinero aunque líderes políticos como Joe Biden salgan diciendo eso no es verdad dejen de echarnos la culpa a nosotros a los pobres políticos porque claro que tienen la culpa principalmente por supuesto que cuando vimos el problema del COVID y se cortaron las cadenas de suministro eso también afecta o sea hay muchas cosas que afectan al precio de los bienes y servicios pero el que estén siempre imprimiendo más dinero por supuesto que es un factor muy importante y el que se ha impreso más dinero del que se tenía en las últimas décadas en los últimos dos años eso totalmente está afectando el valor del mismo porque está diluyendo su valor y podemos remontarnos a los primeros casos de devaluación que hubo por ejemplo en la época de los griegos y los romanos bueno ellos fueron los que inventaron el término de devaluación hicieron las primeras debasement que es en inglés o sea tú tienes tenían monedas de oro lo hacían los romanos las fundían las mezclaban con un poquito de cobre y entonces ya las regresaban al mercado para quedarse ellos con ese otro poquito de oro esos fueron como que los primeros experimentos monetarios para hacer lo que en inglés se llama debasement quitarle la base de valor real que en este caso era el oro pero quiero regresar al punto de las stablecoins rápido o sea tú cuando tienes un stablecoin como DAI o como USDT Tether todas estas realmente es más conveniente tener eso que tener el dólar de verdad o sea valen lo mismo en teoría o sea vale lo mismo un Tether que un dólar pero el dólar pues le tienes que pedir permiso al banco solo lo puedes usar en países que lo aceptan no lo puedes mover demasiada cantidad a través de las fronteras si migras por ejemplo como es el caso actualmente de lo que está sucediendo en Ucrania que mucha gente está desplazándose escapando del conflicto bélico no te puedes llevar toda la riqueza que tú has almacenado durante toda tu vida porque no te lo permiten entonces es mucho más práctico pasar la frontera con una Ledger Wallet o incluso ni siquiera eso con las palabras de tu cartera en la cabeza donde nadie te lo puede decomisar y nadie se va a enterar de lo que tú tienes de riqueza en tu cabeza pasar la frontera y de una vez pasando la frontera restaurar esa cartera en otra cartera y así ya puedes salvar todo ese esfuerzo que tú le metiste a poder mantener una riqueza durante tu tiempo de vida por primera vez en la historia estamos viendo que ante un conflicto bélico la demanda por activos como Bitcoin está en aumento en estas regiones del mundo porque la gente necesita proteger su riqueza y necesita salir y los gobiernos no los están dejando que saquen su dinero por lo tanto cuando tienes una stablecoin te das cuenta que es mucho más conveniente tener una stablecoin pegada al dólar que el mismo dólar y eso es lo que está causando pánico en los legisladores en la clase política ahorita en el Senado de Estados Unidos estaban tratando de justamente tratar de detener la adopción de las stablecoins lo cual es imposible en el largo plazo pueden intentarlo pero no lo van a lograr no, no, no es imparable las criptomonadas son imparables y los reguladores justamente están intentando regular algo que no pueden controlar y justamente aquí también entran en juego todos los exchanges centralizados todos los productos DeFi porque entonces estás dejándolos fuera totalmente de ese poder que ellos tienen sobre la ciudadanía y sobre todo el dinero del mundo y hay algo que no quiero que se nos vaya a olvidar mencionar porque evidentemente no todo es color de rosas y menos en este ecosistema que es tan dinámico tan libre y que por lo tanto involucra muchísimos riesgos entonces me gustaría que habláramos un poco de eso tú Lore ¿qué has visto en tu experiencia sobre los riesgos del ecosistema DeFi? bueno de hecho hay varios chistes en el ecosistema de que cada semana un producto DeFi un protocolo DeFi es hackeado ¿no? bueno uno de los principales riesgos cuando tú estás interactuando con lo que es puro código como mencionaba a través de los smart contracts es que no estén bien programados obviamente estos smart contracts o contratos inteligentes están programados por un individuo una persona un humano con errores que a veces pues comete error al momento de meter una letra un signo un número y entonces hay alguna puerta trasera que se puede aprovechar que los hackers pueden aprovechar y entonces terminan vaciando este protocolo ¿no? lo que pasa por ejemplo con Jam Finance ¿no? hace ya que como dos años más o menos que llegó a alcanzar un valor de 750 millones de dólares y en cuestión de un día unas horas terminó robándose todo ¿no? entonces este es uno de los riesgos más grandes que existen porque uno como individuo normal bueno normal no porque los programadores también son normales pero un individuo común que no sabe programar que no no le entiendes como a la computadora o apenas si sabes utilizar tu smartphone a veces no puedes auditar lo que es un contrato inteligente ¿no? o sea tú ves puras letras y palabras ahí medio extrañas y no puedes saber exactamente lo que está escrito ahí y si está bien escrito entonces yo creo que ese es uno de los mayores riesgos el tener que confiar en que alguien más lo está haciendo bien y para eso también existen ciertas mecánicas y ciertas cuestiones en el ecosistema que es que algunos programadores con experiencia se dedican a auditar esos contratos inteligentes y si llegan a encontrar alguna falla muchas veces la comunican a los creadores del protocolo y pues arreglan la situación ¿no? el caso de los hackers de sombrero blanco ¿no? que les llaman que son aquellos que están buscando problemas en el código es verdad el código suele ser una fuente de errores y de problemas y de riesgos que puede haber esto yo creo que el riesgo más común es el riesgo financiero o sea cuando tú tomas una mala decisión o sea simplemente compras algo que pensaste que iba a subir de precio y no subió de precio bajó de precio ¿no? y sobre todo en este ecosistema la gente tiene mucho la tentación de volverse traders entonces ¿sabes? o sea yo soy day trader o sea eso suena muy fácil con la libertad financiera que esta nueva tecnología te ofrece las barreras de entrada son muy bajas por lo tanto si es más fácil accederlo pero estar comprando y vendiendo activos y tratar de hacer una ganancia de eso es muy difícil es una de las cosas más difíciles que hay entonces yo creo que ese es el principal riesgo la tentación que tiene el ciudadano común y corriente de entrar a esto la avaricia la avaricia y el miedo que son supuestamente pues los dos emociones que más dominan en este ecosistema te da miedo y vendes cuando no tenías que vender te entra la avaricia la euforia el fomo y el fomo que significa fear of missing out o sea como tener miedo de no perderte la oportunidad de tu vida y sientes que si no compras en este momento ya no vas a tener nunca una oportunidad y entonces cometes malas decisiones financieras ese es yo creo que el riesgo número uno pero hay otros también por ejemplo está la cuestión de los protocolos falsos las páginas falsas que se hacen pasar por otros protocolos los estafadores los scammers exacto que te hacen por ejemplo tú metes en tu lab así uniswap o sushiswap o compound y curiosamente al principio te aparece otra página que dice compound pero en lugar de tener una o en compound es con una a y tú no te fijas y le das click ahí y entonces la página es exactamente igual que la otra y entonces tú le das permiso a la página de interactuar con tu cartera porque aparte no hemos mencionado esto pero la mayoría de los protocolos como interactúan contigo es a través de extensiones de tu navegador por ejemplo el caso de metamask que es una extensión de tu navegador que es una cartera al mismo tiempo tú entonces te conectas le das permiso al protocolo falso de interactuar con tu cartera y te terminan vaciando todo sí hay que ser muy cuidadosos está lleno de estafadores en este ecosistema entonces uno tiene que empezar poco a poco como mencionábamos como cualquier tecnología para irte vacunando respecto a estos riesgos y hay otros riesgos que aplican a todo el mundo financiero tradicional no sólo a este como por ejemplo riesgos sistémicos como pasó en los primeros momentos del COVID cuando el mundo se empezó a dar cuenta que íbamos a entrar en un lockdown que se iban a cerrar las canas de suministro que se iban a cerrar los negocios y todo el mundo compró papel higiénico como loco yo reconozco que fui uno de esos todavía tiene su stock de papel higiénico todavía tengo una bodega llena de papel de baño cuando empezó a haber pánico en los mercados porque nos dimos cuenta que se iba a cerrar todo todas las bolsas se desplomaron y bitcoin cayó de precio 50% en unas cuantas horas entonces hay muchos protocolos de DeFi que no no habían previsto una situación como esta y simplemente crasharon o sea y la gente perdió mucho dinero en liquidity pools y cosas así y esos son los típicos riesgos sistémicos o puede haber riesgos también a nivel de la blockchain o sea una blockchain pequeña no como bitcoin es muy difícil pero una blockchain más pequeñita puede ser atacada puede haber un fork entonces hay que tener mucho cuidado definitivamente no es algo que se tenga que tomar a la ligera es importante que la gente lo experimente con eso ¿no crees? Totalmente a final de cuentas como mencionabas hace rato el ejemplo de la bicicleta ¿no? ¿cómo aprendimos a andar en bicicleta o en patines cayéndonos? y desafortunadamente así sucede en las nuevas cosas que uno va aprendiendo ¿no? y bueno o sea la única cosa y aquí sí es recomendación pero no de inversión más bien es si van a entrarle a este rollo del DeFi háganlo primero despacito y con poquito o sea para que justamente puedan darse el lujo de experimentar y tomen ese pequeño capital que están utilizando como una inversión a su educación a su aprendizaje más allá de voy a hacerme rico ahorita de la noche a la mañana es decir ok voy a experimentarlo un poco y si me caigo y si lo pierdo bueno no pasa nada porque este capital lo destine justamente para yo aprender un poco más sí exacto ese es el mejor consejo hay que invertir primero que nada en educación nada de voy a meter un porcentaje importante de mis ahorros a bitcoin voy a hipotecar mi casa a vender el carro voy a pedir un préstamo en el banco para meterlo todo a DeFi no o sea eso no hay que hacerlo con cuidado pero en definitiva es importante que la gente adquiera educación financiera a través de experimentar con estas tecnologías porque no es vamos no es solo que sea el futuro y ya sino que el tipo de educación económica y financiera que adquirimos a través de experimentar con estos nuevos activos que además no dependen de que alguien más nos dé permiso sino que tenemos la libertad para utilizar unos u otros eso yo creo que nos da una experiencia invaluable para nosotros para nuestras familias para nuestra comunidad para proteger nuestra riqueza entonces creo que es importante que experimenten con estas cosas pero siempre con mucho cuidado así es pues no sé si quieras agregar alguna otra cosa yo creo que hemos tocado los temas más importantes de DeFi recuerden sobre todo si tienen alguna duda si tienen algún comentario alguna pregunta contactarnos en redes sociales Gus tus redes sociales yo estoy como Gus grillasca en todos lados es importante que decimos aquí muchas cosas tratamos de mencionar un montón de temas pero estos ecosistemas son enormes y muy complejos así que si decimos algo mal o si nos faltan cosas importantes por mencionar pues déjenoslos en los comentarios totalmente a mí también me pueden seguir como arroba lore bitcoin en todas las redes sociales aclaro no tengo tiktok porque por ahí hay un escámer que está vendiéndoles opciones de inversión yo no me dedico a eso solamente me dedico a hablar frente a una cámara sobre temas que me gustan y bueno importantísimo también suscribirse al canal un aplauso para ellos a we're not zombies y pues bueno nos vemos a la próxima hasta luego salud 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 salud